... Pues eso, he querido la Tierra a despidarme de Juani porque es mi premio rumana y he dicho, ah, como buen ángel de la guarda para quedar bien y tal, voy a ponerme guapo y voy a bajar a la Tierra con las flores, las dejo en el cementerio y tal y de repente voy y no está marcado había mogollón de luces muchos edificios gigantes que no veías lo que había más allí y no sé hay muchas luces, mucho ruido y la gente tiene mucha prisa no está bien no es como el cielo que luego esa es otra mira, mira que guapo me he puesto con todos los anillos y tal y te miran por tener ralas es como que te discrimina no entiendo y luego tienen acantilados con agua ahora entiendo por qué se mueren tanto y por qué la gente no por qué los ángeles no vamos a visitarles porque si total, nos van a mirar mal te miran por bailar pero bueno ¿tú qué tal? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!